Hola a todos, vamos a continuar con el tema 1, seguimos todavía con el tema de números complejos. Ya en videos anteriores hemos visto las operaciones básicas de los números complejos, suma, resta, multiplicación, división o cociente. En este video vamos a hacer también operaciones básicas, vamos a hacer producto de números complejos, pero ahora los vamos a ver en forma polar. Ya los habíamos visto en forma rectangular, en la forma A más BI. En esta ocasión vamos a ver cómo multiplicar dos números complejos que se encuentren en forma polar. Nos dice que el producto de números complejos en forma polar sean zeta igual a r1 en ángulo con teta y w igual a r2 en ángulo con phi. Números complejos, el producto de dos números complejos se define como zeta por w igual a r1 por r2 en ángulo de teta más phi. Es bastante sencillo, para ello tengo este ejemplo que dice que sea zeta igual a 3 en ángulo con 100 y w igual a 4 en ángulo con 45, obtén el producto de dos números complejos. Entonces voy a poner por aquí que es zeta por w igual a, nos dice que es r1 por r2, r1 es 3 y r2 es este 4. Entonces sería 3 por 4, r1 por r2 en ángulo con teta más phi, es decir, 100 lo que tenemos aquí es teta y 45 que tenemos aquí es phi. ok, entonces ponemos 100 más 45, ok, y después bueno pues hacemos las operaciones, 3 por 4 que son 12 en ángulo de 100 más 45 que son 145 grados. Y ese sería el resultado ya de esta operación. Ahora voy a mostrarles un segundo ejemplo. Les pido de favor que pausen el video, copien el ejemplo que nos dice que sea zeta igual a 7 en ángulo con 225 y w en ángulo con 215. pausen el video, pausen el video, resuélvanlo y en cuanto lo tengan resuelto, bueno pues vean si les resultó igual. ok, ya quedó listo, perfecto, bien, pues es muy sencillo como ustedes vieron en el ejercicio anterior, el ejemplo anterior era zeta por w, igual a, en este caso 7 por 5 que es r1 y r2 en ángulo con 225 más 215. Entonces esto nos queda igual, 7 por 5 son 35, el ángulo con 225 más 215 son 240, perdón, 440, 440 grados. Podríamos decir que esto es correcto, sin embargo, para dejarlo de manera más precisa, más concisa, podemos hacer lo siguiente. 35 grados, perdón, 35 en R y 440 menos 360. ¿Por qué? Bueno, les voy a explicar. Tenemos una circunferencia, sabemos que la circunferencia mide 360 grados, este, supongamos que es el punto inicial, empiezo a medir la circunferencia y me da hasta aquí 360. Ok, pero para llegar a 440 tengo que continuar otra vez con la circunferencia, por eso le estoy restando aquí 360 grados. Entonces, si yo resto 360 grados, 440 menos 360 son, si no mal veo, 80 grados. Y nos quedaría como por aquí, más o menos, aquí sería los 440 grados, que es lo mismo que 80 grados, ¿sí? Ya no hacemos una vuelta y un pedacito más, sino únicamente el pedacito que va de los 0 grados a los 80 grados, que en este caso es lo que, lo que me diría o es lo que nos interesaría, ¿sale? Bien, esto es todo por este video, nos vemos, hasta la próxima.